Para hacer una maleta te hacen falta dos paneles, intentan de que sean de muchos watts, para que te funcione más rápido lo que tú quieras hacer y que sean de buena calidad, porque de verdad que conseguir la maleta hecha están carísimos. Este es de buenos cabres, muchas de las maletas tienen los cabres finitos, malucos. Además del par de gordes, que ya los puse para levantado, te hace falta dos Y para conectar los cabres. Un control de carga y adelante los gordes, esto tú tienes que dejar el espacio de la gordura, donde va el tubito, el eje, para que así cuando lo cierres no te tropiece o quede muy gordo, uno encima del otro, le hice unos barren y le metí remache, para ver si dura más, porque los tornillos a veces tienden a soltarse. te voy a ponerle las dos Y, ya sabes que el macho, positivo, en este caso, positivo, míralo, aquí te lo identifica, y el positivo del lado de acá, sigue quedándose de 12 voltios, si lo quieres de más, pues lo pones, diferente, de otra forma, yo lo quiero de 12 voltios, cada panel es de 100 Watt, es decir que va a ser de 200 Watt. Es difícil firmar y poner las cositas estas a la vez. Positivo con positivo y negativo con negativo, uno de cada lado. Positivo con negativo. Positivo con negativo. Positivo con negativo. Positivo con negativo. Es lo que les decía. y ahí se mueve y puedo ver y ahí pues no se moja supuestamente los pedazos de cable este es el número 12 para ponerlo ahí y aquí con sus respectivas piezas algo que no le he dicho es que la caja que escogí es de 30 algo que no le dije es que esta cajita es de 30 amperes, vienen de 10 y de 20 y 30 hasta 60 también o más pero para lo sencillo que es pues le voy a poner una de 30 o si acaso se añade más paneles acuérdense en escoger bien las piezas que van el más finito va en este y el más gordo en el de acá o viceversa estoy mal el más gordo va acá y el más finito va aquí lo voy a chequear antes de efectivamente el más ancho va en el positivo y la punta va en el negativo es un poco difícil firmar y hacer las cosas pero en este momento cuando lo meta aquí va a ser negativo este es el negativo y viceversa el positivo va haciendo este que va a ser negativo pero es positivo no nos confundamos es que no me llegan las cosas a tiempo para que se dejen llevar mejor lo pegan le ponen la pieza y la vuelven la herramienta que hay que usar positivo negativo a los paneles negativo positivo y el negativo después positivo y negativo la batería y positivo y negativo la luz las luces que vaya bien muy bien muy bien para hacer las patas que lo van a mantener en esa posición elevada conseguí de lo que tengo por allí tirado un tubo eléctrico de media pulgada no lo hice por medio del video porque ya no me queda espacio le hice un barreno conseguí un angular un pedacito de angular que quedaba por ahí lo pique parejo le hice el barreno del medio los demás los tenía y ahora le meto ese tornillo con la jarrandela y la tuerca para que tenga este movimiento un pedacito ya está montado no importa para que lo ponga si este es para la pata izquierda o si es al revés para el lado izquierdo derecho esto está aquí la vuelva a renovar y con esta otra en la otra forma tengan cuidado con los paneles que los pueden dañar ok marquen ambos lados y ponen la pieza ahí para medir para hacerle el barreno así entendieron miren la línea hasta ahí va a llegar y así el tubo no queda metido bajo el marco si no agarra le pongo un pedazo de tape para que no guaye me puse un remache y un tornillo tampoco dirá pero funciona ya ven que está quedando por lo que veo voy a tener que poner una pata en el medio para que refuerce eso es básicamente lo que hay que hacer ven como se ve ok tuve que ponerle una tercera pata para que se mantuviera bastante derecho y este fijado lo voy a poner aquí abajo se tiene que poner y quitar por supuesto para que las tres patas estén parejas y esto lo conseguí de mango es que no hay casi materiales ya en la ferretería conseguí estos tornillos de casualidad y pues las tuercas no las conseguí de mariposa tuve que conseguir tuercas acá en mi casa en las que siempre tengo guarda por ahí es por lo que se tenga como uno dice por lo que se pueda pues le hago dos barrenos meto esta pieza que no moleste lo uso de mango y esta es para cuando uno vaya a utilizarla la pone lo pone con los tres tornillos en las patas y ya se queda estable aunque metí el tornillo tuve que rebajarle en ambos lados para que pudiera caber por ahí ahora se queda firme ahí y no sale no se perderán ajá 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 ya le estamos poniendo los tornillos esperemos que quede bien esto es solamente para que no se abra no le está dando ningún tipo de seguridad es tan frágil que no es bueno ok probando le está de lo más bien no le está dando Gracias por ver el video.